... Comienza nuestra sección en verde, damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Pancho Gamero, portavoz de la plataforma En Defensa del Árbol. Pancho, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar una nueva temporada aquí con nosotros. Pues muy contento de venir aquí con vosotros. Bueno, Pancho, podemos ver, y lo van a hacer también, lo van a ver así nuestros espectadores, que no has perdido el tiempo, que el paréntesis veraniego, el periodo estival, desde luego, no te ha impedido seguir muy, muy de cerca esa concienciación con el arbolado en Córdoba y, de hecho, dentro de una semana, el próximo miércoles, está prevista una reunión con la delegación de infraestructuras del ayuntamiento de nuestra ciudad. Sí, un compañero de la plataforma se puso en contacto con Laura, le escribió previamente un correo, un correo, la verdad, muy bien redactado, planteándole una serie de cuestiones y, bueno, analizando un poco la problemática que tenía en ese correo y, claro, como eran tantos los puntos a discutir, pues se le invitó a, le invitó a este compañero a tener una reunión allí en su área y, bueno, desde la plataforma pensamos que sería interesante que fuéramos también más miembros y se lo pedimos también a su vez por correo a la delegada de infraestructuras y nos invitó para el próximo miércoles. Entonces, estamos esperando este día para poderle plantear una serie de cuestiones sobre pasadas, cuestiones que nos explica un poco con más detalle las actuaciones que ha habido, sobre todo en este último trimestre, en este verano, que es lo que me gustaría que hablaramos un poquito en estos minutos, y también sobre el futuro, ¿no? Sobre el futuro respecto a la ordenanza y el futuro sobre la gestión, por lo menos en este lo que queda de curso político, ¿no? Esos son los puntos principales que nos gustaría, pero me gustaría que lleváramos la conversación en una reunión muy conciliadora, ¿no? Aunque nos sentimos agraviados por las actuaciones que ha habido en estos últimos meses, pero yo creo, yo siempre digo, de aquí hay que pensar por delante y por detrás, pues no, ¿no? La conclusión de ese catálogo de árboles singulares, por supuesto también la regulación, a través de una ordenanza municipal, para ver qué criterios han de seguirse en la recomendación de la ilineación de un determinado árbol, de un determinado ejemplar. Estos son compromisos de cara al presente mandato, que recordemos está, como quien dice, a punto de determinar, al menos en su último curso político. Bueno, son compromisos que también se han heredado de otras corporaciones anteriores, de Izquierda Unida. La verdad que, claro, como son compromisos que se han acostumbrado a decir, vamos a llevar estos puntos por delante y, por desgracia, pasa el tiempo y no. Como bien salió el otro día un artículo en la prensa aquí local, de la ABC, se recordaba que desde enero del año 2008, ya antigua responsable de este área, de Parque y Jardines también, que estaba, de Infraestructura, que estaba Rosa Candelario, pues entonces ella planteó la existencia de un borrador que iba a salir casi de forma inmediata, ¿no? Pues, como digo, en este artículo, y también se lo recordamos a nosotros, ha pasado seis años desde que iba a salir ese borrador de la ordenanza, ¿no? Y, bueno, ahí estamos esperando. Dicen que en esta etapa, que ya estaba terminando del Partido Popular, pues que lo va a sacar. Yo lo animo y espero. Respecto al catálogo, pues lo mismo, estamos esperándolo con ganas, ¿no? Si uno consulta los últimos catálogos, es triste ver que si va a buscar los árboles singulares, ejemplares que tenemos aquí en la ciudad, pues vemos que un gran número de ellos, pues en verdad han desaparecido. Por tanto, urge tener un catálogo para rápidamente protegerlo, ¿no? Y añadir nuevos árboles, pues por lo que sea, el motivo que sea, pues no estaban en un catálogo antiguo. Estuve hablando hace unos días por teléfono con Ángel Lora, antiguo responsable también del arbolado y demás, y me dijo que él también estaba elaborando su catálogo, que también su día dio un borrador, pero le dijeron que no se ajustaba. Ahí estamos. Se sigue esperando, ¿verdad? Se sigue esperando con paciencia. Que actualice, pues los últimos datos que tenemos, ¿no? El último documento. Tanto de actualización para el catálogo como una ordenanza, porque teniendo una ordenanza sobre la mesa, cuando haya cualquier actuación que haya cierto conflicto, pues recurrimos a él y decimos, oye, si está bien hecho el documento y describe bien aquellas circunstancias, sobre todo de poda, cuando urge una tala, ¿no? Entonces, hay circunstancias que siempre el ciudadano, cuando pasea y ve una actuación que no la entiende, pues, y nosotros, pues tampoco, pues por lo menos digo, no, mira, esto está ajustado a un compromiso que ha habido en el Pleno del Ayuntamiento, el Consejo de Medio Ambiente también le ha dado el visto bueno, y está amparado legalmente a distintos niveles, ¿no? Andaluz, nacional, aquí mismo local, y después también está con otras normas a nivel nacional y europeo, como la propia nacional a nivel, la norma Granada, pues que también esté parejo a este documento. Entonces, teniendo estas herramientas legales y descripciones técnicas, pues yo creo que habrá un mejor entendimiento, y no que siempre esté abierto por parte de los responsables de este área a algunas actuaciones que nosotros consideramos irregulares, ¿no? Según la información de la cual nos proveía este artículo de ABC al que hacías referencia, ya la edil de infraestructuras, Laura Ruiz, adelantaba que, bueno, partía de la idea en la casilla de salida, podríamos decir, era refundir ese texto anterior, ese borrador, que se había quedado metido en un cajón, con la normativa vigente en materia de medioambiente. Quizá, no sé si esto es demasiado parco o es un buen punto de inicio, en cualquier caso, ¿cómo se debería proceder? Porque seguramente ya desde la plataforma hayáis establecido cuáles deberían ser, ¿no? Las primeras directrices, al menos, para empezar a trabajar. Yo, sinceramente, el primer objetivo que nos hemos propuesto es sacar el borrador del cajón, porque sabíamos que estaba metido, ¿no? O sea, físicamente digo, oye, esto no puede llevar aquí años encerrado en un cajón, era localizar la persona o las personas que lo tenían, a esa persona hacerle ver de que éramos conscientes de que ellos tenían el documento, de que tenían que moverlo, así fue, se pasó a Elena Lechuga, Elena Lechuga, pues que yo tenga constancia, lo mismo me equivoco, pero como mínimo lo ha tenido un año y medio, si no que me rectifique, un año y medio este documento, ella era el responsable para ajustarlo legalmente a las normas legales que hay si este borrador se ajustaba a la legalidad actual, ¿no? Claro, el otro día, pues, desde nuestra plataforma, desde Facebook, de la plataforma en defensa del árbol, pues se mencionó de que ella estaba todavía con este documento y nos dijo que no, de que ella ya había, por así decirlo, soltado este documento, y ella, en verdad, era la última persona que ya quedaba el último paso para llevarlo al Pleno del Ayuntamiento. Entonces, nuestro deseo es que podamos consultarlo todos los ciudadanos, también como se tiene que aprobar en el Pleno del Ayuntamiento, pues los distintos partidos políticos, que también hemos hablado en su día con ellos y queremos hablarlo para ver si consensuamos un documento entre todas las fuerzas y que sea aprobado por unanimidad y no tengamos que hacer ninguna enmienda a la totalidad o parcial. Eso es una cosa que nos preocupa porque no queremos que ese documento se quede ahí parado, queremos que se apruebe, por lo menos en esta legislatura, aunque nos esté costando cuatro años, ¿no? Y todo ello tras un trimestre en el que, como comentas, se han seguido dejando ver estas intervenciones que, desde vuestro punto de vista, no son las adecuadas o, al menos, no cuentan con el nivel de adecuación que deberían. Habláis de excesiva agresividad y, sin embargo, por parte de la Delegación de Infraestructuras, se dice que se ha sido estrictamente técnico en cuanto a esos parámetros que se han seguido. Si te parece, Pancho, nos ha facilitado esas instantáneas, esas fotografías que vienen, que nos has traído tú mismo, para que veamos, pues bueno, por áreas, cuáles son esas zonas que se han visto intervenidas y, bueno, pues, ¿en qué aspectos creéis que no se ha actuado como se debería? Sí, pues mira, si ponía la imagen, ha ido, por ejemplo, esto es la calle Julio Pellicer, en Ciudad Jardín, aquí se alegaba que se levantaba, las raíces de los troncos de los árboles levantaban el acerao. La verdad que un gran, creo, si no recuerdo mal, se talaron 22 árboles y en la mayoría no se levantaba el acerao. Entonces, se dio una justificación, la verdad, torpe, porque simplemente había que aproximarse al lugar y ver que no estaba así. O sea, que, no sé, la verdad, grimiezo esos argumentos, los veo muy pobres, ¿no? Por otro lado, también se dice que los árboles estaban enfermos, de acuerdo, nosotros nos buscamos a dos ingenieros que también están muy sensibilizados con este tema de forestal y agrónomo de la universidad y emitieron un par de informes en el cual decían que una impresión visual, una primera visión ocular, visual, de los árboles, pues la verdad que no veía que corrieran riesgos ninguno, ni la vida del árbol, ni el viandante, ¿no? Por tanto, ahí también había un apoyo científico-técnico del estado fitosanitario del árbol. Y nosotros nos quitamos de que un árbol, pues, en verdad, necesitara o una poda más agresiva o una tala, eliminación física completa del árbol, pero no un número de 22 árboles. Este árbol que vemos aquí en bus es como estaba hace unos tres años. Esto pertenece a otra zona de la ciudad. Esto era la zona del santuario. Es un árbol que, la verdad, que estaba precioso como se ve ahí. Si uno aprecia cómo está el día, en estos días, pues fue mutilado, ¿no? Ahí no hubo una intervención ni de tala ni de poda correcta. Aquí entendemos que no intervino el ayuntamiento. Entendemos que esto, por ser zona jardinada, pues tuvo que ser alguna persona contratada o algún vecino. Pero, claro, aunque uno tenga la responsabilidad de la gestión de un árbol que sea suyo, lo que no puede maltratar es un árbol, lo que es un ser vivo. Igual que no se maltrata a un perro o a un gato, pues los árboles, si hay que hacer algún tipo de intervención, en este caso poda o tala, no puede ser de la forma tan desastrosa que este espécimen, que se puede decir que, por las características, podía ser un árbol singular, fue maltratado. Entonces, aquí debía haber sido amparado el ayuntamiento a amparar este árbol y que fue mutilado. La verdad que da pena acercarse a él. Volviendo a la zona que ha sido más conflictiva, ahí tenemos un ejemplo de cómo se maltrató al árbol. Las raíces que se ven, pues fueron prácticamente troceadas a cachitos para que el árbol no pudiera coger el alimento del agua y del suelo, no pudiera seguir viviendo. Pero, ¿qué pasa a este árbol? Que tiene unas raíces tan profundas que sigue y tiene tanta fuerza que sigue brotando. Y hay un vecino que llega sistemáticamente y cualquier brote lo va eliminando, lo va cortando y lleva haciendo años el vecino, de forma sistemática, cortando la vida de este árbol. Yo entiendo que tal y como está, debía ser eliminado ya, pero no seguir haciendo ese comportamiento, yo creo, muy poco cívico. Entonces, yo pediría a la Administración, al Ayuntamiento, que colabore con esta comunidad, porque entiendo que es un ejemplar bastante grande en su eliminación física y no sigan maltratando este árbol que quiere seguir viviendo. Lleva unos 44 años ahí, o 45, tengo entendido, y quiere seguir viviendo, pero en las condiciones que está, ya hay un peligro para los propios vecinos, para los críos y demás, porque está hueco ya por dentro. Claro, es que no hablamos ya solo de la decisión final, la poda o la tala, sino también de ese mantenimiento, de ese control sanitario e incluso de sistemas de protección para los viandantes y para los propios trabajadores y técnicos municipales. La plataforma también apunta a que quizás no se esté preservando la salud de esas personas que tienen que proceder a ese cuidado y mantenimiento de nuestros árboles. Sí, es que hay dos aspectos, el técnico que se encarga de estas podas o estas talas, tanto de la administración, de aquí del ayuntamiento, o de particulares. Por ejemplo, en esta imagen que tomé hace unos días, este del parque Cruz Conda, al lado de las pistas de Fusbito, pues ahí se ve una persona del ayuntamiento, porque este camión es de allí, en el cual se ve que no tiene ni mascarilla, ningún tipo de protección, tampoco ha acordonado la zona, no está avisando de que está fumigando. O sea, esta persona se puede, él mismo está afectando de lo que está echando. Seguramente, no lo puede asegurar, pero se ha rondado. Ya hemos, tiene el compromiso el ayuntamiento de que esta sustancia cancerígena, pues no debiera echarse a los parques de jardines, pero estoy seguro de que es lo que está echando, porque es que se siguen encontrando por distintos puntos del ayuntamiento los botes propios de Rondón. Es más, me llegan denuncias, porque es que las personas, los cordobeses denuncian, de que se están echando los botes de Rondón, los vacíos, en vez de reciclarlos, en zonas que no debería ser, o sea, no se está respetando tampoco el protocolo de eliminación de estos residuos, ¿no?, tóxicos. Me gustaría que sean equivocadas las palabras que yo digo de la denuncia que me está llegando. Espero no llegar a verlo personalmente y tener constancia fotográfica, si no tendremos que tramitar una denuncia en condiciones, porque eso es una contaminación del medio ambiente más, otra contaminación más, ¿no? Entonces, nos preocupa la propia profesionalidad o la medida de seguridad que tienen los propios trabajadores a la hora que tratan con estas sustancias químicas. También, cuando a la hora de talar o podar, porque vemos en ocasiones que no toman la medida de seguridad, sobre todo cuando trabajan en altura adecuada, como empresa subcontrata, como ha ocurrido en este último caso, en la calle Camino de la Ermita, en el cual se ha visto, he podido yo mismo fotografiar, de que estas personas no tenían los cascos, no tenían, tenían unas gafas que eran de sol de paseo, de por la calle, faltaban las botas adecuadas, con punteras reforzadas, ¿sabes? O sea, si tú subcontratas un servicio, debe haber alguien del ayuntamiento que esté también supervisando, no solo el capatado, el jefe de obra de la propia empresa, sino debe estar el ayuntamiento viendo que se toma la protección adecuada, ¿no? O sea, nosotros lo primero que nos preocupamos es por las personas, por el viandante, por los trabajadores y, en última instancia, por los árboles. O sea, es completo. Si un árbol resulta que es peligroso, se elimina. Pero si se está haciendo mal las tareas, se denuncia. Pero hay que preservar la seguridad del ciudadano, que está por debajo de estos árboles, disfrutando de su sombra. Del trabajador del ayuntamiento, que se ve obligado en muchas ocasiones a aplicar sustancias que no quiere aplicarlas, pero le esfuerza, y la calidad de vida de los árboles. Recientemente, hemos visto, creo que ayer, en el telediario, como en Madrid había toda esta peligrosidad de que se estaban cayendo las ramas y demás, y venía un técnico del ayuntamiento y estaba diciendo la verdad. Dice, es que estamos pagando, esto es fruto de hace 20 o 30 años, con las malas talas. O las malas, perdón, las podas. Pues yo digo, aquí en Córdoba va a pasar lo mismo. Aquí se llevan veintitantos años haciendo mal las podas. Y después, si se cae alguna rama, no es problema de que ese árbol esté más o menos crecido, sino de que es una circunstancia ya casi inevitable de que hay que renovar un gran número de árboles por el riesgo que causan el no haber tenido una profesionalidad en el mantenimiento de esos árboles. Sin embargo, esta suele ser una de las razones que se suelen aducir cuando se toma una decisión como esta, junto al presunto mal estado sanitario, el levantamiento de acerado, incluso el respeto a ese margen que permita la accesibilidad, sobre todo para las personas con discapacidad. Sí, pero es que ellos mismos no toman nota. O sea, si un árbol, como digo, tienes que quitarlo, tienes que hacer una poda más agresiva por determinadas ramas que se ven que están ahuecadas, lo que sea, pues hay que hacerlo. Pero es que al mismo tiempo que dicen que están tomando estas medidas, al mismo tiempo se siguen haciendo los mismos tipos de podas. O sea, que se está sembrando el problema para dentro de 15, 20 o 30 años más. O sea, seguimos lo mismo. O sea, si tú quieres en verdad hacerlo con rigor, pues lo hacemos con rigor. Pero, oye, a unas podas adecuadas. Cuando tú hagas un corte, que sea un tronco bastante ancho, oye, pues darle una capa que quede aislada de los microorganismos, de los patógenos, para que no se metan dentro del árbol. O sea, tener un cuidado, un mimo de ellos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, si tenemos todo un lineal de árboles en una calle, pues vamos a suponer que hay 20, y 3 o 4 o 5, vamos a poner un 25%, están mal de los árboles, pues se tienen que quitar. Pero no, ¿qué hacen? Directamente quitan toda la calle. Que yo creo que es un ejemplo que ha pasado en camino de la ermita. O sea, han retirado 76 árboles de una sola vez, en dos jornadas, ¿no? Yo no digo que no hubiera árboles que tuvieran cierta inclinación, no digo que no hubiera árboles que en un momento dado la raíz era difícil porque estaba entorpeciendo el paso, no digo que no hubiera alguna rama en su cruz porque si fuera peligroso había que eliminarlo, pero no los 76. No ha habido una sensibilidad de decir, oye, ¿qué soluciones técnicas, qué habilidades hay para que este lineal de árboles pueda seguir ahí? Por lo menos en su mayoría y que puedan pasar, que las cosas que pone ahí, las personas, por ejemplo, con carritos, minús válidos y demás, ¿no? Pues hay soluciones que no lo han querido. Ellos simplemente trazan con el ordenador una línea y eliminan los árboles. Y no ha habido voluntad, por lo menos en este caso, en este verano, de evitar esa tala masiva. A mí no me vale que después digan, no, es que vamos a plantar noventa y tantos árboles más, que vamos a salir ganando. Es que un árbol de esa envergadura tarda 40 años en esta raíz. Hablamos continuamente de la necesaria buena comunicación con la administración local, en este caso, con el consistorio, el gobierno municipal, el área de infraestructuras concretamente. Pero hay que decir que también es fundamental esa conciliación, ese encuentro con los vecinos de la ciudad. Y, bueno, aludimos a ese cruce de acusaciones, esa falta de sensibilidad que por parte de la plataforma se observa en la figura del vicepresidente de la asociación vecinal Nueva Ciudad Jardín, por aquellas declaraciones que hacía acerca de, bueno, pues la necesidad o no de esa diversidad y de esa variedad del arbolado y esa observación que hacíais desde la plataforma en torno al monocultivo y a la presencia del naranjo. Sí, bueno, primero ves que hay egoísmo por parte de muchas personas. O sea, en el caso que hemos estado mencionando ahora mismo, ahí en el camino de la ermita, alegaban, por ejemplo, que los árboles afectaban a la estructura de su edificio. Y cuando uno mira por dentro de lo que tiene de su zona jardín, además, está también lleno de árboles. O sea, los árboles que hay dentro no le afectan a ello y los árboles de la calle se le afectan. Digamos que hay un egoísmo personal ahí, ¿no?, en esas cuestiones. Después, hay un recurso que hace el ayuntamiento que me parece absurdo, dice, no, es que no lo ha pedido la asociación de vecinos. Bueno, una asociación de vecinos puede tener que le reclamen o no a los vecinos una serie de cuestiones, pero el que pida a una asociación de vecinos, o una tabla, por ejemplo, no lo justifica. O sea, una asociación puede pedir lo que quiera, pero tiene que haber un técnico, un informe técnico, y dice, oye, pues sí, ustedes tienen razón que se falta esta necesidad o no. Y después de eso tienen que llevarlo, lo que hablamos siempre, la misma canción, llevarlo a la comisión del árbol. La comisión del árbol lleva al informe técnico, al ayuntamiento, de petición propia del ayuntamiento, por los técnicos o bien de la asociación de vecinos. A partir de ahí se valora, las personas, que son cuatro, están en la comisión, se acercan a verlo y hacen un informe valorativo que no condiciona, pero no imperativo. El ayuntamiento decide decir que hay que talar, se tala o se hace la actuación que corresponda. Bueno, pues estos pasos no se han vuelto a respetar este verano. Lo que ha ocurrido en Julio Pellese, en Ciudad de Jardín, y lo que ha ocurrido en El Brillante, no se ha respetado. Simplemente se tala y ya está. ¿Por qué lo han pedido la asociación de vecinos? Pues miren, no, pues no. No tiene que ser así. Hay unos protocolos que en el pleno del ayuntamiento de 2008 se aprobaron desde junio de 2008 de que usted tiene que seguir estos pasos y está obligado. Es que se han puesto de acuerdo. El mismo PP lo votó en su día. O sea, que tiene que respetar lo que él mismo vota. Y no me vale decir, no, es peligro, perdón, así es peligro inminente. 76 árboles no son un peligro inminente. Y después que hay soluciones técnicas. Pues esperemos que pronto lleguemos a esas soluciones técnicas, que de esa reunión el próximo miércoles, día 1 de octubre, pues salgan esas nuevas directrices y, por supuesto, ese entendimiento que además tiene que ser cercano, estrecho, constante entre los agentes sociales y el Gobierno municipal. Pancho, muchísimas gracias por haber venido a esta primera entrega de la sección en verde. Gracias a vosotros. Simplemente recordar una cosa más, que en el Parque Cruz Conde, este domingo por la tarde, a partir de las 7 y media, tenemos una reunión a todas aquellas personas que quieran debatir la problemática de los árboles en los parques. Están invitados. Y gracias por llevarme aquí de nuevo y estar con vosotros. Muy bien, Pancho. Bueno, pues seguiremos informando a nuestros espectadores. Gracias a estas visitas que nos haces. Ahí queda esa invitación a esa reunión ciudadana del próximo domingo en el Parque Cruz Conde. Pancho, muchísimas gracias por venir y hasta muy pronto. A vosotros.